un campeón del mundo mira, mira lo que hace se va contra dos, tres engaño creo que eso lo vimos hace poco nada más si, si, lo vimos jugando con el Barcelona mira lo que hace oh no, la paró como el loco, como el loco la para escucha, escucha, escucha no es de medrar el chivo Neira el polo le queda bastante si, si, lo loco, tiro libre pero Dios, que pare ese muchacho sigues en el radio igual mira lo que viene, mira lo que viene vuelva a tocar la pelota, adiós oh y el 10, ese eras tu no, no, no cuidado, Leo claro, le da el paso al compañero, no increíble y más goles y hay más goles todavía claro no chiquitito no, y ahí lo roban paren a ese enano pero debería ir a Argentina para darle a la gente a este video si, deberíamos ir bueno, hemos intentado nosotros acercarnos a Messi imposible, te imaginas imposible imposible en Lima, en Venezuela en todos lados no, 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 no han podido llegar no nos podía llegar la seguridad, él cobra mucho sobre entrevista eso es lo que hacía cada vez que terminaba un partido con el News o sea, hacían las pataditas 5, 10, 15 minutos y la gente miraba simplemente sorprendida ¡Ahora sí! Gracias.